Ahora, usted tiene la mejor oportunidad para obtener preciosas propiedades en la Florida. De hecho, nunca ha existido un mejor momento para comprar. Los precios de bienes raíces en la Florida han bajado considerablemente desde el 2005 y actualmente están en su punto más bajo. El precio promedio de una casa de familia es solamente $137,500. Y el precio promedio de un apartamento o condominio es $91,100. Al comprar en la Florida, usted hará una inversión segura que le ofrecerá ganancias. Dicho de la manera más simple, las propiedades de la Florida son una ganga. Los precios por propiedades similares en otros países son mucho mayor. No existen restricciones para extranjeros que compren propiedades en Estados Unidos. Usted puede aplicar y obtener financiamiento de hipotecas, lo que hace muy fácil comprar en la Florida. Además, la Florida le ofrece una gran variedad de opciones y bienes raíces. Usted puede escoger entre casas de familia. Condominios y villas. Una vida estilo centro vacacional. Una gran variedad de diseños arquitetónicos cerca del mar. Campos de golf. Y con la tranquilidad de nuestra tradicional vida surreña. Piense que usted esté comenzando una nueva carrera profesional. Ocupado trabajando y criando a su familia. ¿Listo para retirarse y descansar o solo de visita? La Florida le ofrece la oportunidad de disfrutar una vida al aire libre. Atracciones y parques de diversiones famosos. Y una variedad increíble de arte y cultura. La Florida es también el hogar de los mejores hospitales y médicos para mantener a su familia fuerte y saludable. Le gusta ir de compras. Los precios de artículos finos como ropa de diseños, perfumes, relojes y más son más económicos en la Florida. Año tras año, la Florida ha sido catalogada por la encuesta Harris Poll como uno de los sitios más deseables para vivir. Con 21 aeropuertos y 14 puertas de alto mar, viajar a la Florida es simple y conveniente. No importa de qué parte del mundo usted venga. Y una vez aquí, nuestras extensivas vías ferroviarias y de transporte le hacen muy fácil explorar todo lo que le ofrece la Florida. La Florida también está equipada con múltiples centros o hubs de transmisión de data de alta velocidad provenientes de todas las partes de Estados Unidos, Europa, América Latina, África y Asia. Debido a su ubicación geográfica, economía, estabilidad política y su población multicultural y poliglota, la Florida es el centro estratégico y económico de las Américas. Usted encontrará compañías innovadoras, las mejores universidades e institutos de investigaciones en la Florida. Dentro de los Estados Unidos, la Florida es el tercer estado con mayor número de compañías de alta tecnología. Tenemos una presencia significante y creciente en una gran variedad de industrias, tecnología limpia, ciencias de la vida, tecnología informática, aviación, tecnología espacial y servicios profesionales y financieros. Esperamos que ahora esté muy interesado sobre todo lo que la Florida le puede ofrecer. Contate a un vendedor de bienes raíces en la Florida visitando fl.living.net Realmente existen muchas oportunidades ahora mismo en nuestra hermosa Florida para conseguir hogares y propiedades de primera. Venga a vernos pronto y muchas gracias por este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!